Solo un lugar sin ti Es todo lo que tengo Me hace bien, me hace mal Tocar tus cosas Y me recuesto allí Donde tú te dormías Recuerdos del ayer Vienen deprisa Pequeña Tú me faltas Tu ausencia Me desangra Perfumes Que ya nunca más Volverá Y tu pequeña voz Susurra en mis oídos Y me hace sonreír Y me hace morir Por fuera Ya lo ves Soy la misma de siempre Mas yo quería estar Creciendo en tu vientre Pequeña Tú me faltas Tu ausencia Tu ausencia Me desgarra Me desgarra Me enfumes Tú ves Que ya nunca más Volverá Pequeña Tú me faltas Tu risa Tu risa Tu mirada Tu mirada Me persigue Por donde voy Suena la puerta Y allá voy Y allá voy Pienso que tú Estarás allí Pero no hay nadie Nadie me habla Solo mi voz Pequeña Pequeña Tú me faltas Tu ausencia Me desangra Perfumes Que ya nunca más Volverá Pequeña Pequeña Tú me faltas Tu risa Tu mirada Pequeña Cuánto me haces Falta Aquí Pequeña Pequeña Me haces falta Pequeña Pequeña Me haces falta Pequeña 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 Aquí Gracias.